En este vídeo os vamos a enseñar cómo hemos cumplido uno de nuestros sueños viajeros. Y es que vamos a mostraros nuestro primer contacto con el río Amazonas. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Yo no sé tú Vasco, pero yo me imaginaba el río Amazonas, ¿no? Porque el río Amazonas todo el mundo se lo imagina. Yo me lo imaginaba. Como un río muy grande, muy grande, ¿vale? Es un río muy grande. Un montón de barcos así para delante y para atrás. Y luego unas pirañas. Tú no sabes cómo me imaginaba yo las pirañas. Las pirañas me las imaginaba así. De que tú no podías enseñar el dedito porque te arrancaba el dedo. Hombre, pirañas hay. Que he visto muchas películas. Daba mucho miedo. Y luego mucha selva, mucha selva por todos los alrededores. Bueno, pues Andra, sí. Eso es el Amazonas, claro, se lo imagina cualquiera. Porque todo eso es el Amazonas, pero es además muchísimo más. Así que como estábamos en Colombia, cogimos un avión y lanzados hasta Leticia. Porque hasta Leticia hay que ir en avión. Eso no queda más remedio. Y por cierto, esta ciudad es la capital del Amazonas. Y tuvimos muchísima suerte cuando llegamos a Leticia. Porque es que conocimos a Quique, que es un biólogo madrileño que nos salvó la vida. Porque nos contó un montón de cosas de la naturaleza. Lo sabe todo. Que es que claro, lo sabe todo. Entonces, era una... Un abrazo. Estábamos todo el día alucinados. Sí, la verdad que estuvo muy guay. Y precisamente en el hotel de Quique es donde empieza la aventura. Buenos días, Andra. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo dormiste? Muy bien, la verdad. Entonces, ¿qué vais a hacer? Pues yo creo que vamos a dar una vueltecita por el centro de Leticia. ¿No? Nos apetece conocerla. Podéis ver el mercado indígena que está en el centro. Podéis aprovechar y visitar Brasil, Tabatinga. ¿Brasil, eh? Sí. Enfrente está Perú, al otro lado del Amazonas. Entonces, no puedes pasarte sin pegarte un paseíto por el Amazonas. Me muero de gana por ver el Amazonas. ¿Qué es un Shanty? Un Shanty es un hostal de selva. Una finca de dos hectáreas en la que tenemos cabañitas. Aquí no tenemos habitaciones, aquí son como cabañitas. Yo vine aquí por amor a la naturaleza y amor a la selva. Entonces, trato de tenerlo lo más salvaje. Incluso en casa, ¿no? Porque esto es un poco salvaje, pero también está como... Aquí hay muchas florecitas y muchas cosas. Esa es mi esposa. Mi esposa es la de las flores. La gente, pues siempre que viene al Amazonas, lo que viene es buscando naturaleza, ¿no? Por ejemplo, trae pajaritos y esto es comestible, esto es como la selva. Y tú eres de Madrid, que tiene el Amazonas que te haya enganchado tanto, pero tú llevas aquí una fecha de año, que no es que hayas venido antes de allí. No, yo ya llevo aquí 14 años. ¿Una barbaridad? Sí, para mí desde chiquito, no me preguntes por qué, pero desde que yo era pequeño, pequeño, el Amazonas era como un sueño. ¿Tú cómo llevas la lluvia? Porque aquí llueve telatos, esto es verde, aquí llueve un montón, que la verdad. Sí, aquí llueve mucho. Son ocho meses de temporada de lluvia, porque estamos cerca del Amazonas. Amazonas está a cuatro kilómetros hacia allá. Entonces el Amazonas se evapora mucha agua y son ocho meses. A mí eso hasta que me acostumbré se me hizo difícil. Porque Madrid es eco y ¡buf! Y de ahí que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva. Por Dios, sí. Nos animamos rápidamente a cruzar fronteras, pero habrá que coger los pasaportes. Así que me voy a la cabañita y así de paso la enseño, que no está de más. Súper chula. Le digo yo cabañita porque le tengo cariño, porque más grande no puede ser. Es enorme, toda de madera, súper chula. Aquí está el baño, que me salva la vida porque cada cinco minutos tengo que pasar por aquí de lo que yo sudo en el Amazonas. Y luego hay espacio como para seis personas, más o menos. Tenemos un montón de camitas. Nosotros usamos esta, que es la doble, que tiene una mosquitera gigante. Y esto es indispensable, porque es que aquí los mosquitos son como caimanes. Y los pasaportes, que nos vamos. Para ir al centro, cogemos un autobús, pequeñitos. Pero nos lleva nada. En un ratito, rapidito, estamos ya en Leticia para ver qué hay. Para Leticia, sí. Tengo mucha cara. Hasta luego. Hoy hemos llegado. Estamos en el centro de Leticia, que hay mercadito, a esta parte de aquí. Y porque te dejaba Sandra pagando. Porque, ah, gracias, se me había caído el palo. Que no es que se viaje gratis, que se paga al salir del autobús. Acabo de pagar ahora mismo. ¿Cuánto ha sido? Pues ha sido 5.000 pesos los dos. O sea que como un euro y medio, aproximadamente. Ay, por Dios. ¿Qué es esto? Mohoi. ¿Mohoi? Sí. Pero son muy gordos. Sí. ¿Y esto se come? Este uno come esto. Pero crudo así, no aprieta. ¿Y qué estás comiendo tú? Casabe. ¿Esto se llama casabe? Es de la misma yuca. Casabe. Este hecho así. Es como un pan gelatinoso. Y este también es gelatinoso. Este es asado en hoja de plátano. ¿Qué vende usted? Pues aquí estoy vendiendo mi maraquita. ¿Maraquita es esto, verdad? Ah, eso. ¿Y esto qué es? Cocinar con pescado. Sí. Cocinar con hormiguita. ¿Con hormiguita? Ajá. ¿Ya siempre va descalza? De mi nacimiento a mí no me gusta zapar. ¿Por qué? Me estorba, me callo. ¿Qué es lo que vendes? Es el caldo típico de la región. ¿Y cómo se llama? Esto se llama el hiyiko. ¿Y es caldo de pescado o qué más? Sí, con ají, con tucupí. ¿Con hormiguita? Con hormiguita. Con pepita de maracas. Es de boruga. Es un animal del monte. Es parecido casi al conejo. Y este también tiene gusanito, hormiguita. Ese nada más que tiene el animalito. Puro de tucupí tienes el caldo de tucupí. ¿A qué horas has levantado para hacer todo esto? Para hacerlo tan temprano en el mercado. Levantamos como a la una de la mañana. Voy a probar la carne porque es que no sé ni qué animal es. ¿Esto? Vale, lo que tú veas. Pero es la que sale. Es de aquí la hormiguita. Me ha puesto la hormiguita. ¡Qué suerte! Voy a probar la sopita. Que esto le ha echado una barbaridad de picante. Pica para toda su familia. Amiga, vamos. Venga, para adentro. Cruzque. Pero no me sabe nada. Es crujiente. Le voy a dar un bocado a este animalito. Que no sé cuál es, la verdad. Es un roedor como de montaña, ¿no? Que por allí no debe haber por casa. Es como una carne como pollo. Todo lo raro. Chaba pollo. Está muy rico. Los mejores churros de Leticia. Cómprame. Son churros. A mil pesos cada uno. Uno es circular, otro es alargado. Los largos son de queso y los redondos son de Arequipe. A ver. De queso y de Arequipe. ¿Sorrea por aquí? Está riquísimo. Y venimos a la plaza del Mercado Municipal porque aparte de venderse frutas y verduras, se vende muchísimo pescado. Bueno, de hecho, todo el pescado que se pesca, ¿dónde? En el río. En las faunas, por supuesto. Pero además hay una misión clara. Sandra quiere encontrar pirañas. Es muy lindo vivir aquí en el Amazonas y tú puedes comer variedad de pescado. Este se llama la mota. Este es el pirabotón. Este es el bagre pintadillo. Este es el picalón. Este de aquí es el chiripira. Y este es el bocón, porque tiene la boca grande. A mí me han dicho que aquí en el Amazonas se pescan para luego comer pirañas. Sí, se come pirañas. Se come la piraña, aunque la piraña también se lo come a uno donde uno se escribe. Perdona, ¿me puedes enseñar una piraña? Que yo no he visto una piraña en mi vida. ¿Esto es una piraña? Esto es una piraña, mira. Pero si tiene cara, está bonita. Tiene dientes. Esto muerde duro porque... Y sirve para comerlo también. Aquí tenéis incluso varios tipos de piraña, ¿no? Varios tipos de piraña. Hay blanco, hay rojo y es así negra. Y les decía, como ciudad fronteriza que es, de hecho con dos países, hay un montón de tiendas y de comercios donde puedes cambiar moneda para tener moneda peruana o moneda brasileña. Y por si había dudas, aquí tienda de cambio, aquí cambio, este cambio, este cambio. Aquí está aterrado, pero también cambian. Igual que aquí o, por ejemplo, en este kiosco y otros dos más para arriba. Si nos alejamos un poquito del ruidoso centro, llegamos al Parque de Santander. Que es un sitio ideal para pasear. Se escuchan los pajaritos, hay un montón de esculturas indígenas. Es un sitio muy agradable. Sí, se respira tranquilidad. Parece que esta ciudad está incluso en otra ciudad. Y fíjate, entre esas esculturas, me gusta mucho, estas columnas se ven aquí con estas máscaras tradicionales de los indígenas. Ay, pero mira eso, vasco. Y se va. Pero se puede saber qué haces. Es una chulada de banco. Mira aquí, los indígenas. Me encanta. Ah, que tenemos una que al lado. Es súper auténtico, aquí estoy, fenomenal. Súper amazónica. Has encontrado tu árbol favorito, no me digas más. Me encanta, no hay un árbol más bonito que este, que no le falta un perejil, la madre tierra, con el perezoso. Es precioso. Y justo junto al Parque Santander está la Catedral de Leticia, que está aquí a mi espalda. Esta blanquita, Nuestra Señora de la Paz. Venga, que el tutu se va, vasco. Porque nos vamos a Brasil. Ah, sí, uno que cruza países alegremente. Hola, ¿qué tal? Nos llevas a Brasil, por favor. Es medio raro decir esto. Sí, pero y luego nos va a traer de vuelta para irnos a Perú. Es una locura, venga a cruzar países sin parar. Son tres países hermanos que no... O sea, son... Se ayudan, ahí hay tres fronteras unidas. Por cierto, un detallito, nosotros habíamos cogido los pasaportes por eso de cruzar fronteras, pero... No hace falta, vamos, que no te dan ni cuenta. Vas tranquilamente, la, 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 y empiezas a leer en brasileiro. Brasil... No, la verdad es que no se nota mucha diferencia, pero bueno, es la novelería. Qué barbaridades, chanclas. La gente viene a comprarlas, ¿no? Sí, mi amor, viene a comprar muchas. Esta chanclas, por ejemplo, ¿qué precio tiene? Esa te sale a 17 reales. 17 reales, ¿qué en pesos sería? Sería por 14.000 pesos. 14.000 pesos, ¿qué sería en euros? Unos cuatro con algo. Y aquí estamos en el Amazonas brasileño ya. Bueno, pues esta es la parte del Amazonas de Brasil. Pero que estamos a la de Colombia, claro, estamos todo pegados. Yo me quedo flipada, es que no me creo que este sea el río Amazonas, o sea, es que parece un mar infinito que nunca acaba. Justo detrás de nosotros se ve como un poco de tierra, eso es Perú, pero es una isla que está dentro del propio río. Colombia está aquí al lado, Colombia no se ve. Aquí los árboles del fondo más o menos ya pertenecen a Colombia. ¿Esto es a qué me recuerda a mí? ¿A qué? A la canción del pirata que dice Asia a un lado, al otro Europa y allá a su frente Estambul. Pues esto es parecido y dice Colombia a un lado, Brasil al otro y allá a su frente Perú. ¡Qué poético! Es una locura de embarcaciones de todo tipo, pues desde gente que cruza constantemente a la zona peruana o de la zona peruana aquí a la zona brasileña, e incluso barcos grandes que recorren el Amazonas, por ejemplo, dirección Manaos. ¡Una barbaridad! Y esta es la iglesia de Tabatinga, que como mínimo es completamente diferente a las colombianas. Y otro de los atractivos de Tabatinga es la Casa del Chocolate. ¡Me muero de ganas de entrar! Como no me decido, me cojo un surtidito de chocolatinas, de hecho con latte, con fresa, con uva, con todo. Y nos vamos corriendo. Y de vuelta para Colombia. Y antes de coger camino de Perú, pues me como una chocolatina. Esta es de yogur de fresa, yo creo. A ver. Mmm, esta es llenya de fresa, mire, qué rico. Así le ha gustado viajar, vamos. Qué fácil, ¿no? Esto sí que ha sido fácil subirse. Sí, es muy cómoda. Pues estamos saliendo de Colombia otra vez. Esto sí que es, como yo siempre digo, un crucerito, porque es un crucero de verdad, un crucero por tres países, y además por el Amazonas, que mola mogollón. Bienvenidos a Perú, aquí estamos ya. Ay, que no me sé ninguna canción peruana. ¿Para cantar? Claro, me encantaría cantarle a Perú y no puedo, porque no me sé ninguna. Aunque andas de famoso peruano, ¿lo conocemos? No conozco a nadie, a Dios mío, seguro que conocemos, pero no nos acordamos en este instante tan poético que tenemos que tener y no lo tenemos. Tiene muchísima comida, ¿qué es esto? Es un arrochafo, se llama, es de aquí, y pedimos chicharrón. Es más grande que tú, ¿eh? Bastante. ¿Cómo para tres personas? Es muy fuerte, es lo que está haciendo el vasco aquí, que está hablando con esta gente y está diciendo, uy, qué comida más rica, ¿no? Qué montón, ¿qué tal? Y los chavales le han dicho, ¿la quieres probar? Esto no es un buffet. Pero para ellos también. Para los dos, para los dos. Para los dos. Mira, un cachito de esto, no nos jodimos, no, no. Esta rabacita, ¿para qué lo pruebas tú? Me llevo el plato entero. No, yo creo que no sea, ¿vale? Creo que mi nivel de vergüenza ya está sobrepasado. Muchas gracias. Aquí faltan cosas, Ana, ¿quién se les está comiendo? Está muy rica la carne peruana, muy rica. Y el de quien tiene poca vergüenza soy yo. Yo también. Los catadores oficiales de bebidas cada vez que se cruzan en un país, veía así en la ciudad, están probando Inca-Cola. Que lo produce Coca-Cola, curiosamente, pero no sabe de Coca-Cola. Es un sabor raro, es como afresado. Yo he probado la cusqueña dorada, que es la tradicional. Y yo como quiero probar lo más tradicional, pues está la que he probado. Y está muy rica, fuertecita, ¿eh? Muy rica. ¿Qué es lo que lleva este ceviche exactamente? Bueno, tiene canguerejos, tiene langostinos, tiene camarones, tiene choros, yuca, cancha, lechuga, tiene camote y papa. Está muy bien sabeto lo que lleva el ceviche, pero vamos a meterle mano, ¿no? Porque yo me muero de ganas de probar el paiche. Que este pescado es súper curioso y único en el mundo. Buenísimo. Y además, con estos vistos al Amazonas, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Y para acabar el día, volvemos a Colombia, es decir, a Leticia, para meternos en la catedral y subir hasta lo más alto, porque hay una cosa que nos han dicho que no nos podemos perder. Esto es muy estrecho, ¿no? Muy fuerte. Parece que vamos a una guardilla. Para arriba, uy, que me choco aquí. Es que de verdad, como dices, Andrés, muy estrecho. Guau. Estamos en la parte más alta de toda Leticia. Se ve el Amazonas, se ve toda la ciudad. Aquí se tiene que ver un atardecer tan bonito. Que si yo no lo sé lo de pájaros, ¿sabes? Pero de pájaros, que están muy locos por irse a la cama, ¿eh? Porque mirad cómo se tiran. Es que es imposible grabarlos, pero llegan y se tiran en pica. Pero voy a escenificar cómo hacen. O sea, soy un pájaro que voy dignamente por el cielo y de repente hago... Y me caigo para abajo, pero con todas mis ganas y me quedo en el árbol. Eso hacen. Es que luego hay un holgorio ahí abajo con todos los pájaros. Eso es un after hour ahora. ¡Qué barbaridad! Lo que está claro es que a partir de esta de la pasada por debajo de los árboles del Parque Santander es jugártela. Yo prefiero mirarlo desde aquí arriba, que puedo espiar sus casas. Sí, sí, pero si pones debajo... ¡Chop! Tenemos que contar la verdad de los pájaros. ¿Qué verdad de los pájaros? La verdad absoluta. Vamos a ver, cuando estábamos allí en el campanario veíamos un pájaro, otro pájaro es horádico, pero muy poco. Tres pájaros había ahí abajo. ¿Has visto las imágenes? Bueno, al principio, digo, al principio había muy poco, yo decía, esto es un timo, hay que ver, la gente sube, pero en realidad estimada. Y luego, por favor, todas esas fandadas de pájaro cayendo en picao. Y se tiran en picao de cabeza, ojo, que dicen que hay cientos de miles de pájaros, es que es una barbaridad. Si llegan a estar más cerca, a mí me hubiera dado miedo, también te digo. También teníamos la suerte de estar en una situación estratégica, justo en la torre de la iglesia, en el campanario, entonces estábamos como protegidos y nos esquivaban. Pero es verdad que había veces que venían incluso hacia nosotros. Una locura. A mí es que Vasco, a mí todo me da miedo. Las pirañas también me da mucho miedo, que por cierto, he descubierto, gracias a ir a Letizia, que las pirañas son más pequeñas de lo que yo me imaginaba. Pero los tinteros tienen más grandes. Pero los tinteros tienen alucinante. Así que si habéis llegado hasta este punto del vídeo, dejadnos en el comentario la palabra piraña, que a mí me parecen monas. ¿Monas? Sí. Hombre, lo que estaban eran bastante buenas, las cosas como son. Pero bueno, eso es otra historia que ya os contaremos. Recordad que también os podéis seguir por las redes sociales, donde siempre contamos aventuras nuevas, subimos fotos, subimos vídeos, hacemos directos, hacemos sorteos. Es que nuestras redes están a tope. A tope. Facebook, Twitter e Instagram. Seguidnos por ahí también. Y nos encantaría que os suscribierais a nuestro canal. Y eso como se hace, es gratis. Pone suscribirse, tenéis que hacer así, y aparece suscrito. Y luego una campana por ahí, buscarla, y hacéis y se activan las notificaciones. Es completamente gratis. Y eso lo podéis hacer en este canal de Euskadi Zalmundo, también en el secundario, en Euskadi Vlogs. Y por supuesto, si queréis más información de todos nuestros viajes, pues entrad en la web happytravel.viajes.agor. Y que viva lo gratis. Es que es una pasada. Es que es el Amazonas, es el nuevo mar. Y los juegos los nuevos viernes. Claro. Está bueno, lo que pasa es que te queda todo el picante arribita de la boca.